Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo les parece que tengo unas ganas de remodelar este apartamento? Tengo como ganas de hacer un jacuzzi para ponerlo acá en la sala y poder recibir toda esa cantidad de princesos que vienen acá Lo que pasa es que en el edificio ponen mucho problema y estoy como pendiente de unos permisos Monos, hoy ando un poquito afónica porque no he hecho y no gritar en estos días ya ni sé por qué Espero que tengan una feliz noche en el apartamento de La Mona Qué rico poderlos invitar a todos acá A mí me pueden seguir de pronto los que no me siguen en Instagram También estoy en TikTok Y ahora hay una app nueva que la gente está usando mucho que se llama Treats O sea, se me cayeron los caninos Me encantaría poderlos tener acá Lo que pasa es que muchas veces es un poquito complicado entrar al apartamento de La Mona Además, el papá y la niña es un poquito furioso Pero les voy a decir, cuando yo remodelé este apartamento, tire plancha, tire el otro piso y haga de todo Aquí van a poder entrar todos, todos, todos los que quieran ¿Quién habrá llegado? ¿Será que llegaron a cotizar? Porque tengo vecinos arquitectos ¡Ay! ¿Presi, cómo está? Vea Vea, princeso Yo me acuerdo, entre princeso Yo me acuerdo de este princeso en la bolivariana ¿Cuántos añitos tenía San León? No le hemos de años, bueno, la de los tuyos Alejandro Restrepo Lalín Así es Eras un niñito, igual estás muy, 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 muy jovencito Claro, muchas gracias Y yo ya estaba dando horas por allá en la universidad, ¿cierto? Es la profe Cule de Estuario ¡Ay, tan hermoso! Y hoy mi vecina ¡Ay! Y hoy mi vecina Vea, sí, vea, escuché, porque la vecina me contó que usted quería remodelar el apartamento Entonces le traje un libro de regalo para que se le ocurran ideas Y esta maravilla, contá Eso somos nueve empresas de arquitectura de Medellín Tenemos un colectivo de arquitectura La idea es vendernos como, pues que la arquitectura de Medellín está Tan fuerte Marcando tendencia y queremos vendernos con esta alianza hacia el mundo, ¿cierto? Alejo, me encanta cuando mencionas esa palabra colectivo Que muchas veces nos cuesta tanto agruparnos O sea, crear redes A veces somos tan egoístas Pero yo siento que estas nuevas generaciones Sin demeritar, obviamente, los de mi edad y los más grandes Que también han sido empleados y han hecho empresa Yo siento que las nuevas generaciones tienen esa capacidad De abrirse un poquito más Es que no hay nada secreto Yo creo que la carrera y las carreras cercanas a la arte Son carreras que son muy orientadas al ego, ¿cierto? Y vencer esa orientación al ego Es un trabajo que hacemos en nuestra vida profesional No en la arquitectura Porque, pues, no durante la academia Porque la academia está obligada a forzarte a sacar lo mejor de ti Sí, sí, sí ¿Cierto? Y en esos niveles de estrés que se manejan en esas carreras Exactamente Cabio, notar una cosa ahí que mencionas del ego Un saludo para todos los arquitectos Son más picados que muela de gamino Con todo respeto Vos sos muy querido Pero eran insoportables O sea, y los diseñadores Y nos vamos volviendo muy estrellitas al ego Y yo creo que hay un llamado Hay un llamado a que en el colectivo Se producen cosas más interesantes Se crece más Nos protegemos más como gremio Y, bueno, digamos Este colectivo es una iniciativa de eso, ¿cierto? A vencer ese ego Esos egos, exacto Y promover ese trabajo colectivo, colaborativo Y esas alianzas que son tan potentes En todos los aspectos Y, pues, en el mundo del arte también ¿Cuándo nace la idea de este colectivo? Del que estás hablando Que son seis firmas de arquitectura Hay nueve en este libro, ¿cierto? Sí Somos un par más, ¿cierto? Pero nueve en este libro Se llama Andina Y nace en la pandemia, ¿cierto? Todos, pues, un poco Pues, porque nuestro ejercicio es muy físico Muy del mundo físico Yo tengo que entrar a remodelar Yo tengo que entrar a construir A poner un ladrillo, etcétera Entonces, pues, sí quedamos como en un stand-by ¿Qué vamos a hacer? Venga a ver qué hacemos, ¿cierto? Y nos empezamos a unir Por reuniones de, pues, virtuales A hablar, venga a ver qué hacemos Con, pues, con también personajes Pues, como muy allegados a nosotros De impacto en la sociedad En la comunidad Y, bueno, y nace esta idea De, venga, hagamos juntos Nuestro primer proyecto como colectivo Fue un puerto en Río Hacha ¿Cierto? Lo hicimos juntos Ahí está en el libro Y, bueno Alejo, dame un segundito Que yo me acuerdo en ese mundo De la arquitectura Es muy común en la dinámica De ustedes, no sé Me vas a corregir Ustedes participaban mucho En muchos concursos Así es Y se encerraban Y ganarse esos concursos Eso era Casi que como cuando van a escoger Al Papa O sea, esos se encierran Trabajan Trasnochan Es una dinámica muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Lo sigue siendo Seguimos haciendo concursos La mayoría de esas empresas Son Nosotros llamamos Concurseras ¿Cierto? Empresas concurseras Y, bueno Es muy competido Y muy desgastante ¿Cierto? Pero, pues Hay que seguir ¿Cierto? Es un camino Es un norte Es la mejor manera De proponer un cambio En las sociedades De la arquitectura Esos concursos públicos No, además Es impresionante Como esos cambios Que están generando Que para muchas personas Pueden ser triviales Pero que representan Una cantidad de cosas En la economía En el urbanismo En el interiorismo Que son unos términos Que quiero Que me empeces Como a explicar Por supuesto ¿Qué es ese tema De el interiorismo? El interiorismo Básicamente Pues digamos Que estos nombres Que diste Obedecen a la escala Del proyecto Entonces el interiorismo Es una escala Muy, pues Más íntima Del interior De un apartamento Por ejemplo Como este Que lo vamos a armobilar Que nos va a quedar Muy bonito ¿Tienes que no? Sí, sí, sí Claro que sí Pues a ver Medir a ver Donde me va a caer El jacuzzi Ahorita saco el metro Ahorita saco el metro Entonces Pues obedecen a la escala Entonces Yo cuando estoy hablando De interiorismo Estoy orientado Primero a un cliente De una vivienda O de una oficina Por ejemplo Y pues estoy hablando Del mueble De la lámpara De la iluminación Como tal Como concepto Y básicamente Todo cambia en la escala Por ejemplo Cuando estoy hablando De urbanismo Es una escala Más de ciudad Ya relacionado Con los espacios Con los andenes Y exactamente Con las vías Con incluso Los peldaños Si hay rampas Si hay no Movilidad reducida Etcétera Y entonces Como que Los términos En la arquitectura Obeden mucho A la escala de trabajo ¿Cierto? Urbanismo Interiorismo Y pues arquitectura Es el término Que las cobija a todas Alejo ¿En qué momento De tu vida Te das cuenta Que esto es lo que Te apasiona O fue de chiquito O es que mi papá Era arquitecto O vengo de la familia ¿De dónde nace Ese amor Por esto Que definitivamente Es arte total? Si es una pasión O sea Yo creo que Quien hace esto Realmente se tiene Que apasionar por esto Porque es muy desgastante Y malagradecida También a veces O sea También la gente Tiene en el imaginario Que todos son millonarios Que todos son exitosos Entonces Se cae la construcción Y son los que primero O sea Una cantidad de factores Que los afectan mucho Si así es Entonces esto Pues siempre Yo nací Fui muy afortunado Porque el contexto En el que crecí Era muy del arte Entonces había músicos Había arquitectos Había artistas De todo tipo Entonces Yo creo que eso Incluyó bastante En que yo Me orientara Por arquitectura Y bueno Y así nace la idea O sea A mí pequeño Me preguntaban Que quería ser Y yo decía Que arquitecto detective ¿Cierto? Y todavía tenés el alma detective Decía A ver Sí Se vuelve uno Como en tu profesión Exacto Porque es que Uno tiene una carga De tener que investigar Mucho a sus clientes ¿Cierto? De querer Básicamente a nosotros No seguimos tendencias La tendencia que seguimos Es nuestro cliente Y en ese orden de ideas Pues uno tiene que Volverse un detective Un poco de su vida Leer Es más chismoso Sí, sí No es real Porque además también Como puedes contar Con clientes Que son muy sensibles Al tema Otra gran mayoría Te va a decir Yo no tengo idea Haga todo lo que usted quiera Total Y también pues creo yo En la firma que represento Hemos sido muy Muy afortunados Porque los clientes De casa Que son con quienes Uno establece un lazo Más íntimo Total Porque finalmente Pues le estás haciendo La familia Donde se baña Donde va al baño Y eso se demora mucho Son lapsos muy largos Entonces Es gente que A todos los admiramos Profundamente O sea es gente que De verdad Se vuelve de la familia Exacto O somos fans de ellos O nos enseñan Unos mensajes de vida O pues unas Que realmente Uno los aplica No, espere Que ya mencionó Por ahí la palabra Fans Gente que es como Influyente Déjenmelo ahí En esta Porque En este momento Que estamos mencionando El tema del arte La sensibilidad De gente Que cambia espacios Y que cambia vidas Tuvimos una nota Muy, muy, muy especial Con un artista Que también La está rompiendo A nivel nacional Y a nivel mundial Que se llama Juan Pablo Restrepo Mejía Ya es muy reconocido Por trabajar Con una figura Que es icónica Y hacen a sus esculturas Muy, muy, muy Bonitas Acá lo vamos a ver Monitos Hola Ustedes que dijeron Que a la mona No la sacan Y que no hay viáticos Para los exteriores Pues hoy me vine Para el poblado A conocer un artista Plástico Háganme el favor Esta belleza Me luce Después de la reforma De mi casa Este va Pa' mi sala Eh, qué lindo Acompáñenme Ay, Juanpa Me morí Con ese pinocho No me digas Que ese pinocho Si dice mentira Se le crece la nariz Mienta, mona Mienta Que usted verá Si le crece o no Ay, no ¿Qué es eso tan azaroso? Juanpa Contanos Cómo un prospecto De ingeniero civil Acaba metido En este cuento tan maravilloso La vida lo va llevando A uno A este tipo de procesos Yo creo que yo soy artista Porque la vida ha puesto En mi caso Es eso Y me ha tenido aquí Al día de hoy Pero además Hay que contarles Que tienes familia De artistas Entonces desde pequeño Has estado rodeado De todo este cuento Sí, mona Yo vengo De familia de artistas Desde pequeño He tenido el contacto Con ellos Que transmitieron en mí La sensibilidad Y las técnicas Para poder llegar A donde estoy ahora Bueno ¿Cómo denominaríamos Este tipo de arte Tan maravilloso Que yo En mi ignorancia Veo como muy cultura popular? Es pop art Literal Pero yo lo voy llevando Yo lo voy sacando Un poquitico de contexto Le voy poniendo Como mucho expresionismo Mucho impresionismo Con colores Con técnicas Mira que lo voy modificando Es algo muy bacano Empezaste pintando Te veíamos en esas redes sociales Estallado Mostrando cuerpo Mejor redicho Enloqueció Y la bailada Y que tiqui Y la bailada Y que esto Y que lo más allá Y cómo va evolucionando esto Y se transforma En estas maravillas De obras de arte Yo creo que todo eso Ha sido parte de mí El proceso constructivo De este artista Se ha ido yendo De a pasitos Bailando Compartiendo memes También Llevando cada pieza De pronto a carcasas Hacer prendas Con el arte Que la gente llevaba Chaquetas y demás Yo creo que todo eso Ha sido la suma Para lo que soy hoy Como artista Pasas de la pintura A hacer cosas en 3D Que es la escultura Y es otro cuento Muy complejo Juanpa Sabes que la escultura Ha sido algo Que pues por los tíos Lo miré a hacer Toda la vida Y sentí mucha curiosidad Muchísima curiosidad Bueno vamos a decir ¿Quiénes son los tíos? Les vamos a dar los créditos Guillermo Mejía Vallejo John Jairo Mejía Vallejo Ángela María Mejía Vallejo Tengo a alguien Que es Bernardo Sánchez Mejía Y todos de ahí para atrás Mi madre Todos pusieron Un granito de arena Porque pues yo soy Muy observador Y muy curioso Y les ayudaba A lavar pinceles A montar bastidores En mis ratos libres Y terminé Vea Que maravilla También hay una cosa Que me parece Súper bonita Juanpa Y es que Le estás dando empleo A una cantidad De gente en Colombia Porque hay muchos artistas Sí, sí Muy talentosos Que tienen los talleres En el exterior Pues gracias a Dios He podido conocer el mundo Por el arte Y he visto que la calidad De allá es espectacular Pero la mano de obra colombiana Es inigualable Nosotros desprestigiamos mucho El talento de nosotros Y no Enfoqué mi trabajo Porque Porque creo que en Colombia Hay mucha calidad Tengo Casi 28 empleados Entonces Todos son los que A medida Hacemos un grupo muy grande Y hacemos este tipo De acabado final Alejo Mencionaste Antes de esta nota Somos fans Somos admiradores Hemos trabajado O estamos trabajando Con gente Que admiramos mucho Podés mencionar Nombres De los que puedas hablar No Pero ¿Cómo empieza Como este acercamiento Con estas grandes ligas? Pues este acercamiento Llega Por hacer un trabajo Bien hecho Con pasión Y bueno Y llegamos a Pues a Karol G ¿Cierto? A hacer su oficina Después de haber trabajado Con personas De su equipo Y bueno Llegamos a un reto Muy Pues muy importante Para nuestra vida Y además Somos fans de ella En la oficina Todos escuchamos Karol G Pero espérate Cuando uno Entres una cosa Uno que siente Dios mío Es que están muy chiquitos Es que son muy chiquitos No Sin lugar a dudas Es una experiencia Muy chévere Porque Bueno Y cuando uno llega Uno no sabe Si la va a conocer o no Uno siempre guarda Que se va a encontrar Exactamente Uno guarda la expectativa Pues obviamente De conocer a una persona Que no admira tanto Y bueno Y pues así fue Fue un proceso Muy interesante con ella Donde quería además Que su oficina Tuviera un ambiente Muy acogedor Muy de Muy hogareño Espérate ¿Cómo es Definir ese estilo? ¿Con quién te sentás? ¿O hay clientes que si es Hágalo como usted quiera? ¿O aquí cómo fue? Aquí fue con Principalmente con su hermana Sí Y con ella Con ella un par de veces Y con su hermana Así permanentemente En permanentes comunicaciones Y empezamos a construir Medellín Un concepto Esto es el retiro Y antes había sido La oficina de Carol En el poblado Las que mostramos Ah sí Todo es Medellín Todo es Medellín Eso la anterior Es la oficina de Carol Y bueno Ella tiene un equipo Muy bacán Unas mujeres Superpoderosas Y todas aportaron Digamos A alimentar Ese concepto Que ella quería De oficina Y finalmente Llegamos a un resultado Que sabemos hoy Que ella disfruta mucho A veces mi perrito Ese que estamos viendo ahí Y lo cargas para todos lados Para todas partes Le dicen perrito de obra Bueno para todas partes Pero es el más hermoso O sea luce en cualquier obra Así es Alejo Te metes Y haces el interior Y ta 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 Y puede ser Que en un tiempo Yo diga Ay no tengo que volver A llamar a Alejo Porque quiero Y llegas Y encontras otra cosa Completamente distinta Algunas veces Cero con lo que te habías Conceptualizado Con una estética Que voy a decir Me duele el ojo ¿Qué haces ahí? Pues Quedarme callado Sí, sí, sí ¿Sos capaz? Sí, sí Porque finalmente Las obras son de quien las habita ¿Cierto? Nosotros aportamos A hacer realidad Sus sueños ¿Cierto? Y a estructurarlos Pero las obras son de quien las habita Y como ellos Interpreten ese espacio Es algo que respetamos mucho ¿Cierto? Independientemente De que sea nuestro gusto o no Porque para gustos Los colores Ser real Entonces Nos pasó con una casa Que incluso pues salió en una revista Hicimos un interiorismo espectacular Para tomarle fotos Etcétera Y los compradores La transformaron completamente Y pues si llegamos Y literal El santaba el ojo así No, pero vení Que uno vaya y Vaya y venga Porque existen Tenemos que ser prudente Pero Que Le tomen fotos Y las saquen En una publicación Y vos digas Dios mío Eso no era lo que yo había hecho ¿Te ha pasado o no te ha pasado? También ha pasado También ha pasado Y pues sí Es respetar Su espacio ¿Cierto? Nosotros somos Unos intérpretes Que entramos y salimos ¿Cierto? Y pues si Si yo no me reconozco Con el espacio Como ellos lo transformaron Pues no lo publico ¿Cierto? Pero pues si Evidentemente Me represento con ello Pues Si lo publico Pero Pero hay que ser Muy respetuoso Con Las viviendas Son nuevamente De quien la habita Sí, tan personal Bueno Tomé agüita Y ya vamos a ver Cómo me va a intervenir Eso Chocolate de Suiza Eso es De Suiza Alejito Te brincan Los ojos Que decís Dios mío Bendito ¿Qué pasó acá? Pues yo creo que Hay veces llegan Clientes con unas solicitudes Particulares Pero Pero el reto El reto es ese ¿Cierto? Cada cliente llega Con su idea Y es Interpretémoslo Y démosle gusto No, y de la manera más O sea Nunca diseñamos un espacio En el cual nosotros No viviríamos Por ejemplo ¿Cierto? También Entonces Sí que hay que orientar A través de ese gusto inicial Que tiene el cliente Bueno, cómo lo volvemos Algo que Que realmente A ver Que no se vaya a equivocar ¿Cierto? Que no se vaya a equivocar Muy sutilmente Entendiendo sus necesidades Y pues Y sabiendo que Su casa no la va a ver Solamente él Sino un montón de gente Que invita Y Mencionabas ahorita Cuando nos estábamos tomando Ese café tan delicioso Que yo doy Que decías A veces me duele mucho Esas decoraciones de Navidad Entonces usted llega Y hay osos polares Camellos Guirnaldas Siete árboles Porque también A veces es como Más es más Nuestro folclor Yo creo que Yo creo que eso También hay que celebrarlo Pero pues a uno Como arquitecto En la educación que tuvo Esas cosas sí le cuestan Afortunadamente Son decoraciones temporales Pero creo que Nunca Nunca han dado Como con la filosofía Que no tendría Decoración navideña Pero hace parte De nuestro folclor Y hay que celebrarlo Pues No total Contabas también Cuando estás trabajando Con estos personajes Que obviamente Vienen a Medellín Un día Dos días Que a veces Los ves o no Los ves Como Como aprueban Porque aparte De que tienen Este equipo Que me encanta Lo que mencionaste De Karol Y que todas Son mujeres La hermana Es una hermosura Me tocó una vez Arreglándome las uñas Una mona hermosa De que uno la ve Y dice Está tan chiquita Y tan jovencita Y ese poder que tienen Total ¿Cómo hacen Estando ella Donde esté Para probar Para que les guste Los colores Las texturas Los materiales ¿Cómo es eso Alejo? Después de terminar Su oficina Nos invitan A hacer su casa Y estaba en gira Entonces estaba en gira Y era necesario Que dentro del proceso Ya probara Unas muestras De telas De maderas De colores Etcétera Etcétera Entonces pues Tengo un equipo Muy creativo Y nos inventamos Una caja Llena de muestras Y la Y la mandamos A Los Ángeles Estaba en ese momento Pues con una Con una persona Del equipo de ella Y bueno Y entonces Lo que hicimos Fue unas fichas De aprobación Donde pues Ella chuleaba O no Si la muestra Quedaba aprobada O no Y esa caja Pues nos la devuelven Y ya con eso Pues armamos El proceso Ya de Durante la construcción Alejo Pero es bien complejo Porque ustedes Ustedes son creativos Ustedes son los que Lo conceptualizaron Saben de las cosas Y muchas veces El que recibe Esa información Ve un dibujo plano No lo ve en 3D O no lo ve con todo el espacio Entonces también Es cada vez Es como jugársela Siempre acompañamos Las muestras Por ejemplo Las acompañamos siempre Con un render Con un render Una imagen digital Para una imagen digital De la casa Que lo más real posible Exactamente Y pues ya Con eso Pues lo volvemos realidad ¿Cierto? Pero es digamos Por ejemplo Los sofás Los muebles Las texturas El tacto La tela El volumen De la espuma Es muy importante Para el cliente Entonces pues Hacemos que Desde la virtualidad Tenga una experiencia Lo más real posible Exactamente El reto más grande Que has tenido Durante esta carrera Que definitivamente Dices Yo como voy a hacer esto Tan horrible No tenés que mencionar Tan horrible Fue una Una casa Que nos solicitó Un cliente Para Bueno Quería que tuviera Un estilo muy marcado Que se llama Victorian Bueno No sé Que recargado Es muy recargado Es muy recargado Todas estas cosas Son como bien recargadas Como en la realeza Papel tapiz Victorian luxury Se llama el estilo Lujo victoriano Calcule La reina Isabel Es minimalista Al lado de eso Total Pero entonces Esos retos Entusiasman mucho Y motivan mucho Y apasionan también Claro Porque es sacarte De tu zona de confort Exactamente Exactamente Y realmente El reto es Como yo llevo Ese Victorian luxury A un punto Donde nuevamente Yo quiera Habitar ese espacio Entonces Ese ha sido Tal vez el reto Más grande Que hemos tenido Pues como Ejercicio de diseño Y bueno Y es adaptarse Nuestra tendencia Es el cliente Siempre Alejito ¿Cómo está conformado Tu equipo de trabajo? ¿Qué tipo de personas De profesionales Hacen parte De tu equipo de trabajo? Yo Pues curiosamente También Tenemos un equipo De mujeres superpoderosas La mayoría Que maravilla Somos pocos hombres Y somos pocos arquitectos También Cierto Somos cuatro arquitectos Y Tres mujeres Y Ah no Dos mujeres Y dos hombres Digamos que estamos Por igual Pero bueno Administrativamente Y demás Hay un equipo de mujeres Y bueno Muy Muy Apasionados Por lo que hacemos todos Somos un equipo Muy unido Somos amigos O sea Rumbiamos juntos No es que tienen que ser Estar super integrados Porque es que ese tema En la sensibilidad De la estética De todo Si no Ahí llega una suya ¿Quién será? Llegaría Karol G Ah no Una más hermosa De Karol G Hola mi monita ¿Cómo estás? Claudita ¿Cómo vas? Hola Alejo ¿Cómo vas? También vecina ¿Cómo vas? Claudio Y también teo Volteando parejo Te presento Alejandro Sí, ya nos conocíamos Ya nos conocíamos Ya nos conocíamos Vecinos Vecinos, claro De toda la vida Claudio Así es ¿Qué le recibo ese bolso? ¿Por qué me trajo ahí? ¿Dólares o qué trajo? Sí, sí Hartos, hartos Claudia Muñoz También arquitecta También Rápido, rápido Porque acabaste viviendo en Medellín Bueno Nosotros realmente teníamos Nuestra empresa Hablo de teníamos Porque es una empresa Que montamos con mi esposo Ambos arquitectos Y trabajábamos a nivel industrial Entonces trabajamos para Claro La policía Los hospitales Otras cosas Muy distintas a esto Sí, que nacieron Solo de la remodelación Pues de vivienda No Nosotros venimos De una parte industrial Pero pues empezó La pandemia Y ahí pues A todos nos tocó reinventarnos ¿Qué vamos a hacer? Y ¿Qué vamos a hacer? Porque si no Todo se acababa Entonces Bueno Nos salió un contrato Con la clínica de la policía Y así teníamos el permiso Para poder salir a trabajar Y nosotros dijimos Bueno Empecemos a desarrollar vivienda Las personas Se van a aburrir En sus casas Sus espacios de trabajo Van a tener que cambiarlos La convivencia Con los niños Todo el tiempo en casa Pues todo cambió Entonces Dijimos No, bueno Vámonos a trabajar Trabajar en vivienda También Y bueno De ahí surgió Este nuevo proyecto De trabajar en vivienda Y dejar ya lo industrial ¿Por qué escogieron Medellín? Que inicia el programa También Alejito El programa O este espacio Alejito Hablando y mencionando Del boom De la vivienda De la construcción De todo esto Que está moviendo Medellín Y tanta gente Llegando Y tantos Incluso artistas Viniendose a vivir acá Bueno Realmente Nosotros que venimos De Bogotá Y de trabajar A nivel nacional Vimos que Medellín es una ciudad Donde la gente Le gusta vivir bien ¿Sí? Le gusta invertir En sus espacios Mor mío Pero en Bogotá Hay más farándula Están los políticos Pues ¿Quién nos pensaría ¿Para qué vienen Para Medellín? Pero mira que acá Hay mucho artista Acá hay mucho artista Y nosotros En especial Logramos llegar A Catherine Peláez Que fue la primera Influencer a la que Nosotros pudimos llegar Y ella nos abrió aquí Como una ventana gigante Y empezamos a trabajar aquí En varios municipios Y propiamente en Medellín Y ha sido fascinante Ha sido Muy bonito El crecimiento Que nosotros Hemos tenido aquí Ha sido fantástico ¿Y cómo ves Esa experiencia De trabajar En otra ciudad Que de pronto No es la tuya Cómo manejan Los gustos Todas esas cosas Que le pregunto yo A Alejo Porque hay gente Que es a veces Muy fácil Pero hay otras Que también contratan Pero que se creen Expertos ¿Cómo hacen ahí Por ejemplo En esos casos puntuales Cuando van con alguien Que se cree más Arquitecto Que ustedes mismos Primero tú Y luego Alejo Bueno hay que como Saber llevar la situación ¿No? Porque pues realmente Es el cliente Él es el que va a vivir El espacio Entonces pues uno realmente Quiere ser el bienestar Del espacio Para el cliente Para que el cliente Se sienta cómodo Se sienta en un espacio cálido Entonces uno tiene que saberlo llevar Entonces uno tiene que saberlo llevar Saberlo guiar también Mostrarle cómo Lo que él está diciendo De pronto No es lo que debería ser Nosotros todos lo manejamos Sobre renders Como decía Alejo Entonces uno le puede mostrar Así la visión al cliente Y él decir Ah no sí Oye sí Se ve más lindo Como tú dices Pero pues no llegar uno Como a imponer Sino realmente Hacer un espacio Que sea apropiado Para el cliente Y que él se sienta bien ahí Alejo ¿Alguna anécdota O algo que vos digas? Es que yo había dicho Que esto iba así Y llegué Y al otro día Estaba no sé De otro color O porque el dueño Se las dio de más creativo Que nosotros Sí, sí mucho Y hay veces Me ha pasado En que Además eso todo vale Por supuesto Y me ha pasado En que son O sea que aciertan Cierto que aciertan Ah sí, sí, sí Clientes que tienen Pues están muy empoderados Con la idea De la arquitectura Y el interiorismo Llegan con ideas Que muchas veces Nos sorprenden Cierto Entonces Es un permanente aprendizaje Cierto Entonces permanentemente Estamos aprendiendo El cliente de nosotros Nosotros del cliente Y alimentando Las opciones posibles Porque finalmente Como decías tú Clau Es Él va a habitar Su espacio Su espacio Cierto Y finalmente Él es quien está invirtiendo En él Etcétera Entonces Ser muy receptivo Escuchar muy bien Con atención Y orientar Con un Filo Sí Con una paciencia Con una delicade Con mucho tacto También Porque ellos se pueden Porque también se puede Romper el video De tipo y chao Como que no me gustó De esta forma Como me estás llevando Pero no Es como saber llevar La situación Porque realmente Ellos son los que Se van a quedar ahí viviendo Nosotros entramos Intervenimos Chao Nos vamos Los paisas Somos adorados Queridísimos Cercanos Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Unas cosas Hermosas Pero muchas veces Somos tan regionalistas Esa es la de Johnny Rivera Sí Somos tan regionalistas Que ahí decimos No, yo no le voy a dar trabajo A una A una de Bogotá ¿Te pasó O sentiste Que te acogieron De una? No Nosotros estamos realmente Aquí muy contentos O sea, Medellín nos ha recibido De una manera Nosotros trabajamos A nivel nacional Pero realmente Donde más nosotros Tenemos trabajos Es aquí en Medellín Y nos han recibido Estupendo Hemos trabajado ya Con varios influencers Varias figuras públicas Y todos nos han recibido Súper bien O sea, nosotros Nos sentimos acá en casa Yo ya me siento paisa Total Y como tiene el acento De paisa Como el acento Mío neutral ¿Cómo está conformado Ese equipo tuyo? Bueno, mi equipo Está conformado Yo a cabeza De la parte de diseño Mi esposo De la parte constructiva Porque pues tiene su máster En todo el tema constructivo Él se encarga De toda esa parte Y tenemos otro equipo Administrativo Que nos soporta Eso está muy bueno Lo tenemos en diferentes ciudades También Porque como te digo Trabajamos también en Bogotá En Pereira En varias ciudades Entonces Cada ciudad tiene su equipo Muchachos Ese tema De los materiales Recién terminando La pandemia Hablaban de que había Escasez en el hierro O que hay problemas Porque la madera No sé ¿Cómo se manejan ahí? Y una persona Desesperada Diciendo Necesito la casa Necesito la casa Ya se me va a vencer El contrato En el otro apartamento Me van a echar El apartamento de mi mamá ¿Ahí cómo hace? Alejito Es súper difícil Es muy difícil Y yo creo que ahí No hay solución posible Porque entonces Nadie controla Esos tiempos Entonces uno sí trata De anticiparse Pero entonces De repente Se anticipa lo que puede Pero algo pasa ¿Cierto? El contenedor Donde venía el odio Uno se cayó al mar Sí, sí El alza del dólar No sé qué La guerra Que también Influye Es más Es más Intentarle explicar Al cliente Que realmente Se sale de nuestras manos Pues es que O sea Situaciones geopolíticas Globales O Entonces Tratamos de anticiparnos Con renders Y demás Especificarnos Lo antes posible Pero hay cosas Que definitivamente No controlamos Y hay que ser muy Sensible A la hora de explicar Eso al cliente ¿Cierto? Sensibles y también Sinceros ¿No? Porque hay veces Que uno como que trata Como para que el cliente No se ofusque tanto Uno como que uno No trata de hacer Pues cosas maromas A ustedes les toca Aguantarse todo Además ustedes son Las cabezas visibles Vamos a tomar más agüita Y ya vamos a seguir Con estos diseñadores De famosos Que me van a dejar Esta casa ¿Puedo tirar plancha? De una Ahora hablábamos Para los que son Desconocedores Del tema del arte De pronto pueden decir Ah es que es un muñeco Cualquiera Pero que encierra Toda esta escultura Que mencionabas ahora Que además tiene Proceso artesanal Todo ese tema De la fundición Si es en Pues no sé Estoy aquí hablando En borrador Yo creo que Cada obra De cualquier artista Tiene un recorrido De su alma Por completo Al día de hoy Yo sacar esto Tiene muchas facetas El haber yo jugado Fútbol El tener mi niño interior El tener el adulto Que también soy El joven de ahora Es como reunir tantas cosas Que una persona tiene Y llevarle una pieza Pero sabes que Creo que la virtud del artista Siempre es dejar que Que la gente Lleve su alma A transmitir lo que el alma quiere Y además Algo que mencionabas Muy bonito ahora Que la obra Hable por sí sola Por ejemplo Ella es la que habla El Mickey Mouse Ella es la que habla ¿Por qué el Mickey Mouse? Mira El Mickey Mouse Y las esculturas Del Mickey Mouse Nacieron por Por un suceso Que a todos nos Nos tocó La pandemia para mí Fue un momento En el que pude hacer Una pausa Y poder Digamos Que dar ese salto Que yo quería hacer Para poder Expresar el arte De una manera diferente Y ahí yo dije Pues yo necesito Coger un Que fue esta Sí, claro Fue esta Yo necesito coger Una pieza Que todos nos identifiquemos Porque todos Estábamos encerrados En casa Niños y adultos Pero yo sentía Que había que darle Como un lenguaje Y algo que transmitiera Y para mí Era serenidad Esta colección Se llama Serenity Serenidad La posición De las manos El manejo Del color Los materiales Nos enfrentamos Como a nosotros mismos En ese momento De encierro Juan Ese momento De encierro Nos lleva Como a ir Hacia adentro Por eso La pandemia Es nuestro regalo Ir hacia adentro La casa El hogar Y después De la pandemia Viene Después de la pandemia Saliendo de la pandemia Pues todos teníamos Como que ese conflicto De estar en casa Y llegó ligado A un proyecto Que estaba también De en investigación Y con alguien Que es de la WBA De boxeo ¿Qué es la WBA? Es la asociación De boxeo A nivel mundial Que es la encargada Como de hacer Las peleas Top en el mundo Yo soy uno De los artistas Que la organización Utiliza para darle Una pieza de lujo A cada campeón Y este pelado Y este servidor Es uno de los que Se encarga De Medellín Que orgullo Canelo tiene una De las obras mías Canelo que es campeón mundial De boxeo De este año Los otros boxeadores Pues como para mencionar Algunos Y esto es lo que Ahoritica forma parte De la WBA En los accesorios Que entrega ¿Será que me la merezco? Pues yo no sé ¿Cuál crees Que me queda mejor? Yo pienso Que yo siendo así Como soy de minimalista El mío Es el Mickey Mouse Grandote ¿El Grandote? Sí, claro Es que la mona Vino tuleado Ahora le vamos A la proposición Del negocio Ay, bendito trajo Juanpa De verdad Admiración total Me encanta Que un artista Plástico antioqueño Ya esté A nivel mundial Que estés Codiado Con los mejores Y te queremos ver En museos Y en muchas partes Del mundo Pues aquí estoy trabajando Para eso Gracias Mona Gracias porque Creo que Medellín está en el mapa No solamente por el reggaetón Sino también por el arte Y eso es parte del arte Me encanta Les voy a decir una cosa Cuando empezó No salía Sino casi que En peloto Hoy me tocó Vestilo Sí, porque es que ya En esa época No había un lifa ¿Pero qué es lo que decís? Lo que no se exige ¿Qué? Lo que no demuestra No le vende Mi amor Bueno Y si Maluma Tiene una de estas En la casa La mona Quiere llevar esta Además es así Como sencillita Como la mona Bueno, le traigo La propuesta comercial Dos luquitas Sí le da Sí le da Ah, bueno Pero si está Pues muy pinchado Se le tiene Listo Ah, bonito Este es el que me va a llevar Para mi casa Hágale pues No empiece Y no moverlo Hágale pues Ay, un saludo Súper especial A este loco Que lo llevamos En el corazón Juan Pablo Restrepo Sus obras También están En muchos espacios De gente muy famosa Alrededor del mundo Y verdad Que es un orgullo Claudi Contá Con quienes famosos Hacían manera de chismes No somos de chismes Pero está bueno saber Con quienes has trabajado Con quienes estás trabajando ¿Qué proyectos hay? Bueno, hemos trabajado Con Marcela Reyes Ya le hemos desarrollado Toda la casa absolutamente Estamos en la parte posterior En la habitación En este momento Para terminar toda la casa De ella Y vamos a iniciar El proyecto de ella De su finca Que lo iniciamos Más o menos En unos cuatro mesecitos Que va a desarrollar Toda la finca Y la va a desarrollar Con nosotros También hicimos El de Johnny Rivera Que vimos ahora Y el de Johnny Rivera Es un proyecto Súper especial Él debe ser Una belleza de persona Johnny Rivera Es lo más lindo Johnny Rivera Y su familia Porque realmente Estuvimos con todos Con la señora Mabelita Que es la mamá Johnny estaba un poco Digamos como Cansado de estar En la finca Y dijo No, Clau Compré un apartamento En Pereira ¿Me ayudas porfa Con la remodelación? Lo remodelamos Era un apartamento nuevo Pero la cocina No era abierta Entonces él me decía Clau Para mí es súper importante Compartir con mi mami Todas las mañanas Yo me siento a comer Mientras mi mami Está cocinando Y vemos tele Y quiero estar junto a ella Entonces bueno Hicimos una remodelación grande Tumbamos muros Hicimos su cocina abierta El apartamento quedó bellísimo Les encantó A la señora Mabel A la tía A todos Entonces súper contentos Por ese lado Además porque uno crea Un vínculo emocional Con todos Es que vuelven de la familia Ya uno se vuelve Muy cercano a ellos En este momento También va a iniciar Hacer un hotel De glamping En la finca de él Que lo vamos a iniciar También nosotros También más o menos En el mismo tiempo de marzo Y un proyecto nuevo En el que vamos a empezar Que es el de Sara Uribe Es un proyecto También muy bonito Que es en el apartamento De ella Es un espacio más saludable Con unos colores especiales ¿Qué es más saludable? Explicanos eso Que también está tan vigente Y está tan de moda Sí, tan ligado a lo que sucede ahorita Todo el tema de depresión Todo el tema de ansiedad Entonces manejamos Unos tipos de colores especiales En su espacio En ese espacio Manejamos muchos colores cálidos Y quisimos darle unos acentos de amarillo Para darle positivismo al lugar Entonces es un espacio Muy agradable Que va a quedar Es muy lindo Le vamos a hacer La habitación Y su cuarto de contenido Para que ella lo tenga En el mismo espacio Porque realmente está Como muy estrecha Y vamos a demoler un muro Y vamos a unir Dos habitaciones Con dos habitaciones Ya podemos lograr lo que queremos Además que después de la pandemia Todos es pues Para mucha gente La casa se volvió el espacio De trabajo Veníamos acostumbrados a una cosa Y esto rompió la dinámica Absolutamente Mencionaste ahora Algo muy importante Alejito Y es eso Que uno se vuelve detective Detective Psicólogo Amigo Todo Y estos temas De construcción Y de remodelaciones Se manejan muchas emociones Se empieza muy animado Eso se va volviendo Largo A uno le provoca Arrancaje las mechas Se mata con el marido Se separan Vuelven Se separan Yo tuve una remodelación El año pasado Dije En la vida No quiero ni una remodelación Más Ni un trasteo más ¿Cómo entran ustedes A calmar Esos ánimos Del cliente Y de todo el equipo De trabajo Porque no falta La vieja gritona Que llega y bravea Todos los trabajadores Pues Pasa Pasa permanentemente Nosotros Desde el principio Desde las primeras reuniones Hemos optado por Decirle al cliente Que la energía Que nos transmita Que nos transmita A nosotros Va a ser lo que Va a quedar plasmado En el espacio Entonces Somos muy sensibles Y siempre que hay Como algún altercado Mira Quien va a entrar Por esta puerta Todos los días Son ustedes Hagan de esa experiencia Entrar todos los días Una experiencia positiva Y aquí estamos Hay un equipo Muy profesional Muy grande En servicio De ustedes Cierto Para ayudar A que esto Salga de la mejor manera Que con seguridad Exactamente Como en todo proceso Artesanal Como es la construcción Total Hay tropiezos Hay tropiezos Bien sea el cargamento Que llega de un material importado O algún proceso local Que tuvo alguna dificultad Entonces es Y eso es muy chévere También porque Esas tensiones Hacen que Esa relación Con nuestros clientes Se vuelva más estrecha Por eso uno habla Pues de una cercanía especial Cierto Ya uno se vuelve familia Pero como lo manejas Clau Porque bueno También Es real Que cada vez Hay más mujeres Metidas en el cuento De la construcción Pero es un mundo Machista Sí Donde pronto llegas Y son unos trabajadores Grandísimos Está el que No apareció el lunes Porque está en Guayabajo El otro que le gusta Le irá A darse la vueltecita Y no llega ¿Cómo manejar eso? Bueno realmente Para uno como mujer Es un medio muy difícil ¿Sí? Por más de que sea La arquitecta Y la jefe de todos Es difícil Gracias a Dios Yo cuento con el apoyo De mi esposo Que maneja esa parte constructiva Pero mira que no es lo mismo Yo decirle por ejemplo Al maestro Oye te quedó mal Puesta la luz Ahí no era Era 50 centímetros Y ellos todos se lo saben Así es Así es Así es Y la luz está así Exacto Pero si ya por ejemplo Se la dice mi esposo Ya ahí sí Ah no sí Está equivocado Entonces es complejo O sea es un poco delicado para uno Pero bueno saber llevar la situación Como hablábamos ahorita El tener un buen ambiente de trabajo Es súper importante Porque cuando se empieza Pues a tener como diferencias Y tensiones Las cosas no van a terminar bien ¿Sabes qué? No Que me pasa que Las líderes de los proyectos que tengo en curso Y que son mujeres Las líderes de las obras O sea Las residentes de obra Las directores de los proyectos Todas son mujeres De esa Y nos ponen a marchar a todos Claro Porque además somos muy detallistas Eso está torcido Si está torcido Mida libera No, no, no Está torcido Está torcido Sí, claro que sí Pero también es un ambiente a veces muy tos Sí Y machista Porque pues básicamente de hombres Porque uno solo tiene oficiales Pintores Todos son hombres en obra Entonces pero es saberlo Que va Si la gente Ahí vas a decir algo No, que también es una oportunidad Pues porque Es un gremio Que ha tenido oportunidades diferentes Y que nosotros podemos Desde nuestra experiencia Empezar a impactar esas vidas Y empezar como a cambiar el chip un poquito Poco a poco Y orientar comportamientos Que crezcan todos Machistas O comportamientos Que ya están mandados a recoger De indisciplina No, es que son muy incumplidos Es que no llegan No, así va a funcionar la cosa Aquí ya como Cerrando el tema Que me encanta a mí Todo este mundo Si la gente quiere saber Como de tendencias O de cosas No, es que yo no tengo ideas Que yo no sé combinar ¿Qué consejo les dan? ¿De dónde sacan ustedes Las informaciones de tendencias? Que muchas veces Los que somos estéticos Somos muy hábiles Para detectar Porque uno ve en Instagram Ve en TikTok Ve revistas En las series de Netflix Pero hay gente que dice Es que yo no sé combinar un chance Pues hay muy buenas revistas nacionales Que se pueden utilizar Para referenciarse También las redes sociales Sin lugar a dudas Pues la principal Que utilizamos nosotros Creo yo Es Pinterest Así se llama Sí, sí, claro Y las señoras Y los señores Hacen sus tableros Y van organizando sus cosas Y se puede hacer De manera colaborativa Entonces Yo Nosotros pues como equipo Siempre le decimos A nuestros clientes Como vean Entre más ideas Tenga mejor para nosotros Porque es que así podemos Tomar elementos Y orientarnos Entonces sueñe Sueñe que es su casa ¿Cierto? Así es Nosotros también manejamos Mucho eso El tipo de referentes Nosotros les decimos Mándanos los referentes Que tú quieras No importa la cantidad Referentes es esa información No es aunque te soñas No quiero la pared así Los colores así Sí ¿Cuáles son los colores Que quieres? Más o menos Los materiales Con los que sueñas Y ya nosotros empezamos A hacer un mood board Y le mostramos al cliente Bueno, nos vamos a ir Por este lado Explica Un mood board Es un tablero Que se arma Que es como de lo que uno quiere Es como si fuera un collage Un collage Con las texturas Con las imágenes Con los materiales Con todo Esto me encanta Y me remite A mi época De profesora Les voy a decir una cosa Entonces cuando la gente Sabe que ustedes Ya están a ese nivel Uno dice Y yo quería reformar Yo quería tumbar una pared Pero me muero el susto Porque es que Ustedes ya están A nivel de los dioses ¿Les pasa eso? ¿O cómo cambiar Ese imaginario? Pues O sea Uno representa Un equipo de trabajo Detrás ¿Cierto? Y pues sí Hay que pagarles a todos ¿Cierto? Ni más faltaba Sí, sí Todo y todos Entonces El margen El margen de maniobra Que dice Pues que da A tumbar un muro Pues es muy poco Para el equipo Que uno tiene que sostener Entonces Pues con miras A prolongar el empleo Y a generar más empleo Pues los proyectos Que uno toma Son cada vez más grandes Y si hay renuncias Si hay renuncias Me parece muy bien Claro Eso que No es que se vuelvan divas E inalcanzables Pero todo no se puede Claro Lo que dice Alejo Es muy cierto Nosotros como te decimos Empezamos con remodelaciones pequeñas Y ya vamos Ya haciendo casas Hoteles Entonces uno va creciendo A medida que va pasando el tiempo O sea Que el de a CUSI No me lo van a hacer O sí También Por supuesto Váyanse Y acá no vuelvan Nos encantó este tema Nos encantó Los pueden encontrar En las redes sociales Como Arroba Claudia Monos Punto Interior Ahí también Nosotros damos Tipsitos de decoración Que era lo que estabas hablando Nosotros ahí damos Tipsitos de decoración Así que pueden entrar ahí A ver Y a nosotros Como Arroba Lab Punto Y cinco guiones bajos Ay pero lo hubieras puesto Más enredado Sí porque en el tuyo No sale nada O no publica nada Él es Me gusta Me gusta Que son discretos Que son humildes En el buen sentido de la palabra Y de verdad Felicitaciones Por ese trabajo tan bonito Que están haciendo Porque le ponen el alma Y de verdad Nos están dando calidad de vida Encantada De tenerla De tenerlos En mi apartamento Muchas gracias Muchas gracias Muchas felicitaciones Gracias 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 Gracias